Y me quería besar, porque me buscaban la cara y yo me movía para todos lados y de repente me mordió. Y de repente me mordió. Era imposible pensar, creer que un hermano o que un sacerdote podría ocurrir hacer uno de los hechos que ya se han hecho conocidos. Arranqué, me fui corriendo muchas cuadras a mi casa, llorando. Y en algún momento intentaron sobrepasarse con él. Con ustedes, José Alfredo Fuentes, un ícono de la música chilena. Un artista de extensa trayectoria, marcó una época con sus canciones que hasta el día de hoy son recordadas y coreadas. Un ídolo para muchos que sorprendió en las últimas horas al revelar un oscuro episodio que vivió durante su infancia. Pollo Fuentes confiesa haber sido víctima de acoso sexual por parte de un cura. El artista nacional contó a la mañana de televisión detalles de lo que vivió cuando tenía tan solo 11 años, cuando era un pequeño estudiante del Instituto Alonso de Ercilla de los Hermanos Maristas. El pollo era un muchacho tímido e introvertido, según nos relata. A la edad que me ocurrió esto, yo era muy tímido, muy calladito. Y creo que estas águilas o estas aves de rapiña se fijan en las personas que son más bien calladitas, tímidos. Era el chico Fuentes, porque era como bajito en el colegio. Y aún no me destacaba ni por la música ni nada. Yo tenía buenas notas, era un buen alumno, pero muy calladito, muy de portarse bien. Fue después de una clase de gimnasia. José Alfredo se encontraba junto a un amigo y un cura. El pollo, debido a su contextura, algo pudo hacer ante el ataque del hombre. Tras esto, le contó inmediatamente a su familia de lo sucedido. Han pasado poco más de 50 años y el pollo recuerda el hecho a la perfección. Y a mí me agarró en una salita chiquitita. A mí me agarró en sus brazos, era muy macizote este señor. Y me quería besar, porque me buscaba la cara. Y yo me movía para todos lados y de repente me mordió. Y yo le pegaba con mis manos y quería soltarme. Pero era imposible, porque el tipo era como un oso. Y ahí arranqué, me fui corriendo muchas cuadras a mi casa, llorando. Y conté en mi casa a mi mamá, a mi hermano, que tenía 22 en ese tiempo. Mi hermano suyo tenía 11. Y se fue el enfurecido al colegio a buscar a este tipo, a sacarle la crista. No, 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 está equivocado, Fuentes, no ha sido la intención del hermano fulanito. Y bueno, fue quedando en eso. Nunca más el gallo me molestó, pero no se fue tampoco al colegio. Ubicado en General Baquedano con Santo Domingo.